¡Ay, no se fue! Si yo busqué dolor, lo conseguí Tú eres la persona que vence Que te di, que te di Miente Y ese extraño y luego me arrepiente Ya no tiene caso ni viente Ya no tiene caso ni sentir Ya no estoy hablando no olvidar Que usted era mi mujer Y después fue el tiempo que perdí Pero estoy mejor sin ti ¡Ay, no, no! Hoy vino al recordar que lo puso 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 Y después fue el tiempo que lo puso Hoy vino al recordar que lo puso Y después fue el tiempo que perdí Hoy vino al recordar que lo puso Y después fue el tiempo que lo puso Hoy vino al recordar que lo puso Y después fue el tiempo que lo puso Hoy vino al recordar que lo puso